El Papa Gregorio I, mejor conocido como el Magno, es una figura fundamental en la historia de la Iglesia. Su vida nos alienta a cumplir la voluntad de Dios, aunque ésta resulte estar lejana a lo que nosotros habíamos proyectado. ¡Veámosla juntos! Nació hacia el año 540 en el seno de una familia de patricios, es decir, que pertenecía a una clase privilegiada del Imperio Romano. Gracias a esto, tuvo la oportunidad de realizar sus estudios en Derecho. Posteriormente, se integró a la vida política y ocupó el cargo de prefecto en Roma. Aunque su camino profesional auguraba buen futuro, Gregorio se sintió atraído por el ascetismo, una práctica que incluía vivir con austeridad y renunciar a los bienes materiales. Como parte de esta entrega, decidió donar su herencia y convertir su casa en un monasterio, encomendado a la protección de San Andrés. Pero el Papa Pelagio II lo nombró diácono y lo mandó a Constantinopla, como su representante. Poco tiempo después de su regreso a Roma, el Papa murió víctima de la peste y Gregorio fue elegido como sucesor de San Pedro. A él, que quería ser monje, le había cambiado la vida por completo. Su pontificado se distinguió por la conciliación de los Longobardos, un pueblo germánico que había invadido la península itálica. También se preocupó por la evangelización de gran parte de Europa. Entre otros territorios, se le debe la cristianización de los actuales países de España, Francia e Inglaterra. También reformó y simplificó la misa, que en esos tiempos era muy diferente a como la conocemos ahora. Y gracias a la promoción que hizo del canto litúrgico, relacionamos su nombre con el famoso canto gregoriano. El Papa Gregorio I es un ejemplo de trabajo incansable y entrega total a la voluntad de Dios, aun cuando pareciera que se encuentra alejada de nuestro proyecto de vida. Él decía que el Espíritu Santo siempre nos acompañará mediante la oración y la lectura de la Sagrada Escritura. San Gregorio Magno, ruega por nosotros. San Gregorio Magno.